Es una loca, yeah Me manda a vida igual está mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Me manda a vida igual está mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Me tira a vida igual está pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal y que conmigo termina muy mal Mena no voy a traiguar, prende fuego la cama Te viene conmigo a Roma Me mira cuando te tragan a Sabes baby Te va a más Te va a más Te va a más Sabes baby Te va a más Te va a más Te va a más En la noche Soy una loca Me manda vida igual está Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere tú conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda vida igual está Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere tú conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me puso que viene así que sale Vamos a hacer un labia Short de jacket Y espera que se alace Y la llame Pa' que nos podamos ver Con su beso cura Todas mis males En su cuello Me marqué mis iniciales Si me alojó le pide Que no pares Mami ¿Qué le vamos a hacer? Tomo una patrilla Y te loco Y puso la otra mitad Dentro de mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña Derrumbar pa' tumbármelo Si me pegó a otra Me dice dámelo Y me sacó la boca Pa' fumártelo Sabes que ahora No vamos a pasar mejor Estoy bajo en su poder Y yo sé que tomé Tomé No lo pares mover No lo pares mover Creo que me enamoré Yo no estoy pa' doer Y tú quieres mover Una madre mueve Entre niñas y sexo En la boca Me manda vida igual está Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice loca Sé lo que sé Si solo viene y tú me toca Que me pase a buscar Que no pueda aguantar Que lo voy a aguantar Que lo voy a tener en la cama Lo agarré del cucho Y no puedo arrepiar Amor Que sos, baby Del mundo te ha dado Todo el sexo Le dame salir A esa puta ¿Quién es? Todas esas preguntas Se acabó bien Yo les enseñé Toda esa fecha Mujer Pa' gome, pa' gome, pa' gome Que este culo Se lo merece Y pa' gome, pa' gome Si querés que tenerme Que le voy a poder Bien De saber mover Bien De que te enamoré Bien Y con todo mi Te jugo Donde te voy a ver Me dice loca Sé lo que sé Si no me toca Que me pase a buscar Que no pueda aguantar Que lo voy a matar Que lo bote en la cama Lo agarré del cuello No puedo arrepiar 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 No puedo arrepiar